Música 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 Omeri, omeri, ale mil o mie Música 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 Mierimisima ya no me hagas Seguya, ayah, paya, logia, haria, oye, lo miye Omeri, omeri, alemi lo miye Manukari mi gorupri ande Mierimisima Mierimisima, dia, oye, lo miye Omeri, omeri, ay la milomiya Mamigarim yugurusia Milastonuia, talarimbuturu, ay la milomiya Abayusabir, semilusibuia Mierimissimaya, nuan, nuan, seduia Ayabaya, loja, adia, oye, lomiya Omeri, omeri, ay la milomiya Mamigarim yugurusia Milastonuia, talarimbuturu, ay la milomiya Abayusabir, semilusibuia Mierimissimaya, nuan, seduia Ayabaya, loja, adia, oye, lomiya Omeri, omeri, ay la milomiya Mamigarim yugurusia Amigarim yugurusia